Entonces esa chiquita Vamos a tocar la venta y yo Todita son novillitas Y las novillitas la dan así Y la quitan Y acercate a donde ella Tu la tienes miedo No se hace nada vete Porque esta vino como vamos a defender Yo tengo aquella Y aquella yo ordeno José agarra la todita Y no se le monta No Pontele una así Pontele una así Mira aquella como se fuera Corre y raro como un pueblo Es que ya no se deja Venga Venga Ahí ya se va Vayan ahí Tópale, tópale Tópale Ya se yo sé ¿Dónde va? Tópale Mira, tu no puedes tener miedo Es un baby El baby no hace maldad No Los animales son animales Tú pones tú la mano Ahí está grabando Ahí no para que ya son grandes Tópale Mira para acá Tietas Mira una aquí adentro Tópale esa Tópale esa Qué guapa esa Ah, pero que son dos iguales Son dos iguales Son dos iguales Ah no, que esa es la que tiene cosita Son dos iguales 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 Son dos iguales